Hola, hola, ¿cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos y en esta ocasión vamos de camino a casa de mi mamá porque nos invitó a comer y aparte de invitarnos a comer y de irle a dar lata, pues vamos a irle a ayudar a poner el pinito de navidad y mi hermana les tiene una actividad a los niños. Ya es tradición que le vamos y le ponemos el arbolito de mi mamá y le vamos y le hacemos un desastre a su casa y aparte pues nos invita a comer, así es que hoy vamos a eso y aparte vamos a hacer una actividad con los niños que ya no son tan niños, pero mi hermana también ya les tiene como que la tradición de ponerlos a hacer algo en la temporada navideña. Y aquí ya vamos llegando a casa de mi mamá y te digo que nos invitó a comer y estuvo haciendo, pues es que no supimos si era chilorio o era cochinita pibil, entonces estuvimos bautizando estos taquitos como cochilorios, cochilorios, ay no me recuerdo cómo los bautizamos, pero quedaron deliciosos y aquí yo me puse a ayudarle a mi mamá. Déjame te cuento que somos tres hermanas y yo soy la mayor, la consentida, la preferida y todas esas cosas. Mis hermanas dirán que no, pero sí, sí lo soy, o sea la primera siempre es la consentida, no aplica para mí que tengo tres hijos, pero la primera es la consentida y la que está hecha con más amor y todas esas cosas. Entonces yo soy la mayor de tres hermanas, yo tengo y aquí en mi familia ya con mi mamá, este la familia nos creció a once ya con los esposos y las bendiciones. Yo que soy la mayor tengo tres hijos y el esposo, bueno, no lo cuento como hijo, pero para que vayas haciendo tus cuentas, es mi mamá y mi hermana la de en medio tiene un hijo y luego mi hermana la más chica es ella, su hijo y su esposo. Entonces en total somos once de familia y siempre nos contamos como la familia de once y mira aquí andaba ya preparando mis taquitos y aquí a todos les estaba diciendo que saludaran a la cámara para mi blog más y aquí unos muy de buena gana y otros no de buena gana. Ahí el esposo traía algo en la nariz porque ese día andaba enfermito, andaba engripado, pero los taquitos los estuvimos acompañando con repollo y una salsita deliciosa. Yo siempre he dicho que las salsas de mi mamá son las mejores del mundo mundial, o sea, son unas salsas deliciosas y aquí me voy a degustar estos taquitos que quedaron deliciosos. Y déjame te cuento que también mi hermana ya les hizo tradición a los niños ponerles una actividad navideña pues para estas fechas un año les estuvo estuvimos haciendo nuestros suéteres navideños con foamy también te los enseñé y los tengo en instagram otro año estuvimos haciendo lentes este pues igual navideños y este año creo que se lució les trajo unas casitas pues no sé cómo se llame este material por eso una maderita así muy delgadita. Las estuvo imprimiendo en una máquina que hace esos cortes si me dijo el esposo cómo se llamaba justamente me lo dijo para este video y ya se me olvidó pero mira eran unas tablitas para que ellos las formaran así tipo rompecabezas se me hizo una idea muy bonita y te digo que se lució traía detallitos muy chiquititos pero creo que estuvo bien porque mis hijos y mis sobrinos pues ya no están tan bebés. Si a ti se te ocurre hacer una manualidad así pues igual y si toma en consideración que con piezas muy chiquitas con niños más chiquitos y vas a batallar pero para ellos estuvo muy bien todos los detallitos las cosas chiquitas no se les dificultó porque te digo la bendición más chiquita de aquí de la casa es él y tiene 8 años. La bendición más grande va a cumplir 18 entonces esta actividad estuvo perfecta la estuvieron estuvieron armando las casitas eran unas casitas y a otros les tocaba un pesebre un nacimiento. Y también nos estuvo encargando a cada quien que lleváramos pintura para poder pintar este nuestra casita bueno nuestra casita la casita de los niños porque los adultos no lo hicimos y nos estuvo pidiendo que lleváramos pintura para poderla para poderlas pintar y estuvieron quedando muy preciosos. Mira aquí te ando enseñando los detallitos y aquí como queda como un rompecabezas me gustó mucho esta actividad bueno cada que mi hermana pone actividades se las pone muy chula y te digo que ya hasta los niños lo andan pidiendo. Y mientras dejaba aquí a los niños que estuvieran haciendo su manualidad pues yo me puse con mi mamá a ayudarle a formar el pinito de navidad. Este año estuvo comprando este pinito que lo vio en el Betterwear viene en Betterwear y este pinito trae luces y este y pues viene así como entre blanco y y verde. A mi mamá no le encantó del todo pero a mí sí se me hizo muy bonito la verdad no sé en cuanto venga en el catálogo pero a mí sí se me hizo bonito de buen tamaño. Trae unos copos de nieve que simulan como esferas y yo te había contado que mi pino de navidad se arma de rama en rama y se me hace bien difícil y yo pensaba que estos pinitos que se armaban así este en dos piezas o tres piezas creo que estos de tres piezas se iba a armar bien fácil. Pero no sé armar el pinito de navidad es todo un show porque aquí que solamente era de ensamblar tres piezas también le tienes que estar abriendo de ramita en ramita. O sea ya sabes que yo soy bien floja y yo quería nada más sacar el pino completo de la caja y ya ponerlo casi que viniera con hasta con esferas pero no siento que todos los pinos tienen su gracia y su dificultad. Y aquí te ando enseñando que mientras mi mamá y yo armábamos el pino los niños ya le habían adelantado bastante a sus casitas unos apenas la estaban construyendo y otros ya hasta la llevaban un poquito más adelantada pues pintándola y les estuvo quedando muy chulo. Bueno y aquí ya andábamos que no sabíamos cómo se conectaban las luces del árbol y pues según nosotros íbamos a estar haciendo el conteo regresivo para hacer el encendido del árbol pero no, no salió y luego caerá criticándole el arbolito de mi mamá porque este árbol estaba más chiquito que el que estamos acostumbrados a verle en años pasados. Pero en esta ocasión pues se quiso comprar este árbolito y escucha lo que dice Karen. 10, 9, 8 El encendido del árbol Bueno después de haberle criticado el arbolillo a mi mamá pues me vine para acá con ella para ir sacando las decoraciones para el árbol y me estaba dando cuenta que todavía tiene estas cajitas de esfera. Las esferas de las antiguas de las que pues se quebraban nada más con verlas. Ah pues nada más las esferas que habían salido. Que eran de las que se quebraban. Ya se quebraron, no, no se quiebran, mira yo pues está así, bueno creo que... Es que iba, que todavía tienes esferas de pues de las que venían en la cajita. ¿Cómo se llaman? De vidrio. De vidrio. Iba a ver si... Si si eran de vidrio. Si son... No, estas no. Estas no. Y la encargada de decorar el arbolito de navidad también es mi hermana. Yo por eso le fui y le saqué las esferas. O sea yo ya cumplí con mi trabajo. Pero como estaba entretenida con los niños, este... Pues yo le ayudé en sacar las esferas. Y aquí ya le puse el árbol donde va a ir. Ya nada más ahorita que venga y lo decore. Este... Porque a ella le queda muy chulo. Yo nada más ahí la ando dirigiendo. Creo que lo único que le puse a ese árbol fueron este... Un listón. Y también estuvo haciendo mi... Por aquí mira se ve una caja. Le estuvo haciendo una chimenea a mi mamá. Que también le estuvo quedando muy bonita. Y yo le dije a los niños. Vengan niños a ponerle la esferita al arbolito de la abuela. Este... Para que digan que sí hicieron algo como... Como su mamá. Y aquí les estaba diciendo que iba a colgar esa esfera. Para que saliera en el video. Para que dijeran que yo también ayudé. Y sí ayudé poquito. O sea pero... Aunque sea estorbar pero... Maguila ni así lo alcanzas. Te compraron. Finito más chiquito y ni así lo alcanzas. La sillita. Arrímale la sillita. Tiene huevo. Y así es como quedó el pinito. Ahorita que estoy editando me estoy dando cuenta que ni el esposo ni el cuñado estuvieron poniéndole ni un... Ah bueno el cuñado sí estuvo ayudando en hacer la chimenea. Bueno y el moncho se sentía mal. Pero no le pusieron ni una esferita al arbolito de navidad. Ni para el video nada más. Y aquí mira mi hermana estaba forrándole esa caja a mi mamá para hacer este... Una chimenea. A ver si ya cuando... Este vuelva a ir a casa de mi mamá. Eh... Doy un pequeño tour por su casa para que veas cómo le quedó. Porque tiene figuritas bien chulas. Este... De navidad. Y decora muy bonito. Bueno a mí me gusta y yo qué puedo decir de la casa de mi mamá. Y mientras estábamos aquí con la acomodada de la chimenea y eso llegó mi otra hermana. Ella es mi hermana la de en medio. Este... Pues ya nada más llegó a comer taquitos de cochilorio. Pero no se los ganó porque tampoco estuvo poniendo ni una esferita. Y bueno pues yo ya aquí andaba supervisando de que todo les estuviera quedando. Y ando perfecto y rijillo. Pero pues ya me ando yendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y ya sabes suscríbete. Comenta corazoncito. Like. Y todas todas esas cosas que tú ya sabes. Nos vemos pero bien prontito. Adiós.